Acompaña Ariel Ríos, él es de la Comisión de Organizadores del debate, primer debate del sector agropecuario para presidentes. Yo creo que por primera vez eso está en donde debe estar en la prioridad de los presidentes. Así mismo es, buenos días. Es primer debate y es primera vez que sale un debate presidencial de la capital y es un tema en el que hoy por hoy se habla día a día de la grave situación que está viviendo el sector agropecuario. Y por eso nosotros hemos querido organizar un debate donde tanto el consumidor como el productor puedan discernir cuál es el candidato que va a ser la mejor propuesta. No solo hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Porque tú oyes a estos señores y los temas es, todo el debate agrícola ha quedado reducido a cerrar a UPSA y hablar de una tecnificación que es no entender que el sector agrícola es un porcentaje muy alto que vive del sector agrícola de subsistencia. Totalmente. El sector agrícola adolece de toda una política de Estado. Es una maquinaria comercialización que hay que ordenar. Necesitamos ordenar a través de normas la producción nacional. Necesitamos educar la educación al productor para que tenga una mejor producción. Necesitamos dotar de herramientas al MIDA, al IMA, al IDIAP para que ellos puedan... Al ISA también, al BDA. La política... Mira, a nosotros todos los medios nos dicen, no, pero en Panamá prestan al 2%. Pero eso es una falacia, porque ese 2%, si tú no tienes 2 dólares para que te presten uno... ¿Cómo respaldar eso? No te lo prestan. Entonces es una verdadera falacia. Entonces, se han centrado en eliminar la UPSA, que sí es parte del problema, pero la otra... No es el único problema. No es el único y quizás es el más grande, porque ha distorsionado toda la comercialización y le ha llevado a los consumidores productos que no son ni inocuos ni de mayor calidad, como lo vendría siendo el producto nacional. Pero se han centrado en eso, como que si va a ser la palacea del sector agropecuario, y no lo es así. Nosotros necesitamos realmente una reingeniería integral del sector. Además es que conociendo esto sin vergüenza, lo más probable es que eliminen la UPSA, la venten con otro nombre muy distinto y va a ser la misma función. Exactamente. Ya hay algunas campañas que han trabajado y han hecho esa propuesta y eso no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es que las cosas funcionen bien, que el MIDA haga su trabajo, que el DEPA sea elevado a una dirección nacional para que tenga mayor jerarquía dentro del Ministerio de Salud y pueda ser más coactivo en su ejercicio de su trabajo. Y también la parte de sanidad animal del MIDA también tienen que hacer el trabajo, porque simple y sencillamente estas instituciones con sus funcionarios no están haciendo el trabajo que les corresponde. Pero encima de eso, poner a alguien que vendía desodorantes ambientales como ministro y poner a uno que creo que cargaba cajas en los PH de director de Lima, es poner a alguien que no entiende el sector agropecuario y va a terminar siendo el desastre que es hoy. Exactamente. No solo no entiende, sino que se centran en cosas que no tienen mayor efecto en el clúster económico del sector agropecuario. Es más aún, nosotros hemos pedido que el próximo ministro sea un ministro que esté capacitado, que sea un ministro que no tenga intereses. Pero el problema está porque dentro de esos últimos, me acuerdo de la frase del 20-30, 20 ministros en 30 años y estos últimos días que yo he estado hablando sobre el sector agropecuario, he recordado todos los eslóganes que ha tenido el MIDA, ni una gota al mar, ese de autosuficiente en arroz, después en ganado. Es decir, no ha habido una política que haya durado tres años seguidas hacia ese mismo norte. ¿Cuál es la propuesta de ustedes y hacia dónde va? Las preguntas que van a hacer en ese debate. Sí, las preguntas van dirigidas básicamente a la estructura en el tiempo que tiene que sostener un sector agropecuario de un país. Con una mira, primero, que los panameños tenemos que garantizarles soberanía alimentaria a los panameños. Por supuesto. Eso es lo primero. Y para poder adecentar esas bases, nosotros necesitamos un proyecto de país al año 50, donde nosotros podamos saber que en el año 50 Panamá y nuestras futuras generaciones tiene el alimento garantizado. Eso solo se logra haciendo un fortalecimiento de todos los sectores, el sector productivo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en arroz? Que fuimos autosuficientes y ahora creo que estamos a la mitad solamente de lo que consume la población. Si tú no eres rentable, en ningún negocio lo vas a abandonar. Eso es la premisa, partamos de ahí. ¿Qué sucede? Desde el gobierno de Martín Torrijos para acá se empezó a traer arroz y se perdió el control. Desde que se creó la figura de compita, se empezó a perder el control de lo que se traía. ¿De dónde traían eso? Empezaron trayendo de Brasil, Surinam, ahora Guyana, que es los productores que son copanameños, que están recibiendo beneficios del Estado panameño, son aquellos productores. Y el problema es el siguiente, se trae más arroz del que se consume normalmente. Entonces eso afecta a la producción nacional. Pero son molineros de arroz los que están trayendo el arroz, también hay que decirlo. Son molineros, son supermercados y es el Estado. Pero en este momento el que más agradaño está haciendo es el Estado, trayendo las importaciones que está haciendo en ese rubro. Pero mira, en este momento hay una contracción total. Los productores de poroto en Renacimiento en este momento tienen los frioles en su casa y tienen a dos semanas el año escolar a empezar. No hay quien compre poroto y no hay cómo comprarlo. Supuestamente las escuelas no compran esa producción nacional. No, las escuelas no las compran, el Estado no las compra. ¿Quién las compra entonces? Esa producción la compran los comercializadores locales, pero no están comprando en este momento. ¿Y el arroz es esa comida que le dan los muchachos de donde la sacan? No, eso no te sabría decir porque ese arroz, si me hablas de arroz es de Guyana, no tengas la menor duda en eso. No, pero eso es conciencia. Ustedes tienen que pasarle la factura a cada partido que ha hecho estupideces como esa. Totalmente. La primera conciencia que ustedes tienen que tener como productores es, mi única fuerza es el voto y le voy a pagar todas las cosas que han hecho tú. Eso es lo que buscamos este 13 de marzo, cuando hemos logrado llevar ese debate presidencial a Tierra Salta, es para que los productores y los consumidores puedan discernir, te repito, cuál es el que, en base a qué, tiene la mejor propuesta. Porque, como tú bien lo dijiste al inicio, todo el mundo va a eliminar la USA porque nosotros veníamos diciendo que ese era un problema. Y eso se ha quedado reducido el debate de un sector tan importante en eliminar una oficina. En eliminar una oficina, definitivamente que eso no es lo que nosotros buscamos y eso es lo que el consumidor no debe. Lo mejor de todo es que la van a hacer en la cadena de frío de Volcán, es decir, con un monumento al desastre del sector agrícola. Correcto, vamos a realizarlo en la cadena de frío. Es un tema donde están controladas las entradas, se va a permitir la participación de todos los productores. Este es un acto para los productores, entonces la mayor entrada se le va a dar a los productores, se está repartiendo entre las asociaciones que han participado y productores en general. Porque los periodistas que van a ser moderadores van a ser moderadores, no es que ellos van a estar preguntando porque donde pongan esa limitante se pierde la esencia del debate, si no son ustedes los que viven el día a día. No, lamentablemente no tenemos una cultura altruista en Panamá y si nosotros dejamos el debate, aquellos se debatan unos a otros, se van a quedar diciendo que van a cerrar la USA y se van a salir ofendiéndose y hablando cosas que no vienen al caso. Entonces nosotros lo que hemos tenido que hacer es ponerles preguntas puntuales donde ellos van a desarrollar cómo van a ser los temas, cómo van a ejecutar su política en este caso. Bueno, ojalá que eso sea y que sobre todo genere conciencia dentro de los candidatos presidenciales a un sector que está pidiendo auxilio desde hace mucho tiempo y lo único que ha encontrado son palos en la rueda y trompicones y puestas de obstáculos. Así que Ariel, cuenta con nosotros que vamos a estar allí y sobre todo nuestro apoyo siempre a ese sector primario. ¡Gracias!